En el libro de Éxodo encontramos la historia de Moisés, el gran libertador que Dios escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La Biblia nos dice que Dios ha sacado a su pueblo de Egipto y los ha sacado con brazo poderoso y su plan eterno es llevarlos a la tierra prometida. Ahora están justo donde Dios los quiere, faraón persiguiendo, grandos montes a la derecha e izquierda y el mar rojo enfrente. Vemos el pueblo murmurando y el líder clamando, pero la respuesta del Señor de verdad me impacta. Di a los hijos de Israel que marche. Yo me encargo de faraón y su ejército, como también del obstáculo que tienen enfrente, el cual humanamente hablando es imposible de vencer. Y es entonces que el mar rojo se abre, la nube pasa a la retaguardia, el pueblo pasa a salvo por medio de dos grandes murallas de agua y faraón y su ejército son destruidos en el mar. Todo lo que los hijos de Israel deberían hacer era marchar hacia adelante, a la tierra prometida por Dios, Abraham, Isaac, Israel y su descendencia. Era cumplir con el propósito eterno y Dios se encargaría de los obstáculos en el camino. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Después de miles de años de haber transcurrido la separación del mar rojo, todavía los humanos carecemos de fe. Tienen que ocurrir sucesos en nuestras vidas para que reaccionemos, tales como cuando estamos envueltos dentro de tristes y preocupantes situaciones de índole económica, de salud, familiar, problemas con nuestros hijos y cónyuges. Desesperados, donde no vemos ningún tipo de salida material, no podemos retroceder en el tiempo, ni mirar hacia atrás, ni quejarnos, y lo peor, no vemos salida posible hacia adelante. Vemos un inmenso mar que no podemos cruzar por no tener recursos. Lo que se nos ocurre es mirar al cielo y solicitar ayuda a nuestro Creador. Lamentablemente, tenemos que llegar a esas circunstancias para reconocer la presencia de Dios. Dios, aceptamos nuestra insuficiencia humana para resolver nuestros problemas. Pero no importa qué tan alto sea tu obstáculo, ni qué tan grandes sean los gigantes que debas enfrentar, lo más importante es que camines con Dios y Él será tu defensa y tu escudo. Él te abrirá puertas que nadie más pueda abrir. El Señor ha comenzado a hacer algo nuevo para nuestra vida. Él hará un camino a través del desierto. No podrás caminar por donde antes no habías podido. Se abrirán puertas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Fronteras que no eran imposibles de atravesar. Lugares que parecían impenetrables serán abiertos por la mano bondadosa de Dios. Las circunstancias te dicen es imposible. El que abre camino en el mar te dice que para Dios todo es posible. Quizás actualmente estés pasando una situación en donde por un lado tienes los egipcios y sus carruajes de guerra atrás de ti y por el otro lado un enorme mar imposible de cruzar. Pero aun cuando el panorama se te presente de esta manera, debes recordar la promesa que Dios te dio de estar contigo todos los días de tu vida. Tienes que estar seguro que Dios siempre te sorprenderá, no importando la situación que estés pasando. Dios trae algo maravilloso y sorprendente. Él puede abrir el mar para que pases en seco. Él lo puede hacer porque tiene el poder para hacerlo. Quizás en algún momento tendrás que tener mucho valor para afrontar cada paso que tengas que dar en medio de ese mar. Pero sobre todo, tienes que tener fe para poder creer firmemente que Dios es quien te cuidará y te llevará a salvo al otro lado, porque Dios es quien te protege, porque Él es quien te cuida. Dios te dice, hoy delante de ti, hoy Dios te dice, toma mi mano y caminemos juntos. Yo te levantaré, te sostendré, no te dejaré. Aunque las tormentas vengan fuertes, con más fuerzas, viene el Señor para cubrirte, cuidarte y fortalecerte. ¿Qué es lo que te aqueja en este día? ¿Qué es lo que crees que no tiene solución? ¿Qué es eso que por tanto tiempo has querido pero no lo has recibido? ¿Qué es eso que te desanima al ver lo grande y fuerte que es? Hoy quiero recordarte que no hay imposibles para Dios, que lo único que se necesita es de fe para poder creer lo que Dios puede hacer y quiere hacer en tu vida. Hoy es día de activar nuestra fe, de comenzar a creer sin dudar, de ver las cosas que no son como si fueran, porque Dios va a tomar el control de lo que para ti hoy se ve imposible. Hoy Dios solo quiere de ti la fe suficiente para creer que Él puede hacer ese milagro en tu vida. Dios te bendiga. El Señor. Adiós. El Señor. Gracias por ver el video